¡Hola chicas! Bienvenidas al canal. Hoy les voy a hacer un video cortito, es para contarles un poquito por qué estuve tan ausente. Creo que llevo como dos meses sin subir un video. Como muchos se lo imaginarán, fue porque el 3 de abril tuve a mi bebé. Entonces, bueno, por ese motivo no tenía mucho tiempo de grabar. Si bien había tenido la idea de grabar unos videos como de reserva para tener e ir subiendo, porque bueno, me imaginaba que cuando naciera la gordita iba a tener como poco tiempo para grabar. El parto se me adelantó, se adelantó un mes, así que bueno, no me dio tiempo a organizarme. No solamente que se adelantó un mes, sino que se me fisuró la bolsa, así que previamente a que naciera la bebé estuve 17 días internada. Así que bueno, no pude hacer lo que tenía pensado, que era grabar para que no me extrañen tanto. Voy a ver con el mismo look en los próximos videos, porque hoy pienso grabar lo que pueda, lo más que pueda. Tengo varias cosas acumuladas por hacer. Quiero hacerles videos de productos terminados, compras, tengo muchísimas acumuladas, tengo un par de reseñas, así que bueno, aprovechando este tiempito que la gordita está con su papá en el living, voy a grabar. Si la quieren conocer, no se muevan de ahí que ya se las traigo. Ella se alegra, mi princesita bella. Como ven, está gordita. Cuando nació era súper, súper chiquitita, flaquita. Pero bueno, se ve que está bien alimentada porque ha crecido mucho. Tiene un mes y medio. Y como ven, es re simpática. Un saludo para las chicas de YouTube. Bueno, espero que les haya gustado el video, que me hayan extrañado tanto como ya ustedes. Y bueno, no se pierdan y estén atentas del... no se pierdan lo que viene y estén atentas al canal, porque tengo muchas ideas y bueno, espero subir por lo menos unos dos videos por semana, así compenso el tiempo que estuvo ausente. Y bueno, las dejo así y me pongo a grabar ahora mismo uno de productos terminados y quizás también haga uno de compras que las tengo bastante acumuladas. Les mandamos un beso. Chau. Y nos vemos en la próxima.